Cada 1000 bits es una ficha No, me hago millonero porque son 1000 fichas Es un cuaderno, creo Es una libreta Ah, es una libreta Yo la verdad es que ya me olvidé cómo escribir ¿No te pasa? Haz de cuenta, cuando regresas a clases Después de dos meses que estuviste de vacaciones Era como que Me olvidé cómo escribir ya Tienes que acostumbrarte la primera semana Imagínate que yo termine el colegio así 10 años No escribo, weón Ahora mío soy un alfabeto, no sé cómo escribir Y me mandaron un este Un Yoda